Chicos, ayúdenme. ¿Dónde está Cati o el papá? El papá, para que me ayuden a mirar si está bien o está mal. Más allá le queda muy grande. ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Ya tiene experiencia Luis! No hagas trampa, no le ayude. ¡Ve! 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 ¡Tiene marina! ¡Ve! ¡Ayúdenme! ¡Tiene marina! ¡Ve! ¡Tiene marina! ¡Vale! 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 ¡Mira que es mucho! ¡No estáis cierto! ¡Ve! ¡Mira! ¡No es justo! ¡ prèsoma! ¡Ya tiene bebé! ¡Mira están ayudándole! ¡Vale! ¡Bien vestido! ¡Bien vestido! ¡No se trata de lo rápido! ¡Bien vestido! Ese bebé se tiene con amor Se tiene con amor ese bebé Vamos Luis, vamos, vamos Ormin Vamos Ormin, vamos Vamos Ormin, vamos Vamos, que tú se puede, vamos Vamos, vamos A ver, ¿dónde está la abuelita? La abuelita del bebé ¿Dónde está? La otra abuelita La pica abuelita Para que ellos van a ser a un lado Y no van a venir a decir Si está bien o se va a decir ¿Dónde está? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita?